Nos dieron la oportunidad de aprender este curso y estamos muy agradecidos. Nosotros agradecidos con nuestra líder, nuestra prefecta de la provincia de Orellana y nuestro vice-prefecto. Nosotros agradecidos y como yo parte también de la Junta Parroquial, vivimos muy agradecidos porque a pesar de la economía nos ayuda en este sentido de cursos y destrezas para uno. Un agradecimiento muy especial porque como siempre sabemos que ella trabaja y siempre sabemos que es una persona colaboradora, que le gusta colaborar con las mujeres, con el campo, con todo. O sea, de nosotros vivimos muy agradecidos de todos los que hacen el Honorable Consejo Provincial de Orellana. Y queremos que no se olviden de este grupo de mujeres para que nos colaboren siempre con estos trabajos que nos toca hacer. Aprendimos a trabajar en cerámica. El primer paso le cogimos y les lijamos. El segundo paso le ponemos una base y de ahí vamos incrementando los colores y pintamos. Pintamos y luego después mezclamos vidrio líquido y como ven queda así en esta manera. Estos son trabajos que podemos con el tiempo ponernos nuestros propios negocios o como decíamos que nos colaboren para cuando son las ferias de Orellana ir a mostrar nuestros trabajos. ¡Gracias!